Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Au! 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 ¡Venga, ven! ¡Au! ¡E, eh, eh, eh! ¡Esto es! ¡Au! 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 ¡Qué mierda! ¡Mierda! ¡Elector! ¡Vamos, ven! ¡Abajo! ¡Au! ¡Au! ¡Mierda! ¡No podemos ver eso en mi vida! ¡Venga, Karen! ¡Au! ¡Esta es una... ¡Buenísima! ¡GOLA! ¡Uh! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡ELEط, dos, tres, cuatro! ¡ELEط, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Puedo caerlo! ¡Esto debería bailar! Ah, una línea, algo, ¿puedes ponerse creativos? ¡Una fila, una fila! ¿Qué crees? ¡Una fila es esta! ¡Mira, es la fila, 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 es la fila. ¡No! ¡No, no, no! ¡Una fila de ropa! ¡No, no, no, no! ¡Está bien! ¡Esta es la fila! ¡Ya pararon! ¡Mario! ¡Mierda! ¡Mario! 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 ¡Qué mal salto! ¡Chinón! ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron se acabó? ¡No! ¡Se está acabando, gente! ¡El gran final! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Machista conmigo!